Si quieres disfrutar de un verdadero momento de spa en tu casa, no te pierdas el beauty tip de hoy. Te voy a contar mucho más acerca de las bombas de baño y te voy a presentar 4 nuevos aromas. Llena tu bañera y disfruta de las estimulantes burbujas, aparte de ver como el agua cambia de color. Esta es la nueva de chicle. Si sos fan del chocolate, esta bomba es para vos. Mirá todo su poder efervescente. Imagina tu bañera llena de burbujas y con un aroma que te va a transportar a otra dimensión. Lleva tu baño a otro nivel de relajación con este exquisito aroma a durazno. Aparte de relajarte y estimular todos tus sentidos, estas bombas van a dejar tu piel increíble. Vienen en dos presentaciones y puedes utilizarlas solas o combinarlas entre sí para lograr un nuevo aroma. Dejalas actuar sobre tu piel el tiempo que dure tu baño. Y al finalizar, enjuaga bien tu piel y la bañera. Disfruta de todo el poder de las sales, el color, las burbujas y los aromas en tu casa. Convertí tu baño en un verdadero spa. ¿Cuál es tu aroma y tu color favorito? ¿Ya las probaste? Nos vemos en la próxima edición de Beauty Tips junto a Simple Beauty.